¡Suscríbete al canal! Con un perro pelado y un cascabel, un caballo cansao, viejo y sin chón, ahí anda guaranqueando, con chatecas y que si marrón, de la unique. Cuando llegan los boliches, por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se les escapan hacia el costo del camino. Porque ha nacido de huelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. ¿Cuántos recuerdos tiene Don Chetel, de la isla Pavor y de Cardiel? Cuando llegaba el barco de Don Luis, trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor, se pinta la cima del Chetel, se le antoja la estama del Chetel, corriendo las ñandúes hacia el sol. Cuando llegan los boliches, por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se les escapan hacia el costo del camino. Porque ha nacido de huelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!